Música Soy Enrique Galindo Fentanes, soy biotecnólogo, trabajo como investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca y mi pasión por esta carrera surgió desde la secundaria cuando mi padre me regaló este extraordinario libro que se llama Los cazadores de microbios que relata las aventuras pero también los logros científicos de los primeros microbiólogos y me apasioné y me di cuenta de la importancia que tenían los microbios y que curiosamente a pesar de que no los vemos juegan un papel fundamental en la vida en el planeta si no fuera por los microbios nosotros no podríamos concebirnos como seres humanos hoy en día la vida en el planeta no podría existir Mis líneas de investigación principales se refieren a lo que se llama la ingeniería de bioprocesos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entender y aprovechar las capacidades de los microorganismos llámese bacterias, levaduras u hongos para producir productos de interés por ejemplo un producto de interés muy conocido son los antibióticos los antibióticos son producidos por hongos nosotros en particular hemos estudiado bacterias que son enemigas naturales de hongos que causan enfermedades en plantas entonces uno puede usar un enemigo natural para tratar una enfermedad en un cultivo sin que se requiera usar un producto químico que normalmente reja residuos tóxicos esa es una área de investigación en la que le llamamos control biológico porque estamos controlando enfermedades con enemigos naturales que hemos aislado de la propia naturaleza en el caso del biofungicida la propia bacteria es el producto entonces esa bacteria la cultivamos en estos fermentadores quiere decir la reproducimos generamos grandes cantidades de ellas las formulamos con un producto estable que pueda ser usado por los agricultores ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la bioprocesos? Estoy muy orgulloso de un trabajo colectivo que hemos desarrollado que ha permitido comercializar el primer biofungicida totalmente desarrollado en México que no tiene residuos tóxicos y que está permitiendo ya a los agricultores el poder generar cosechas sanas y de más alto valor agregado que pueden ser puestas en mercados por ejemplo de exportación Sí, yo soy ingeniero químico de la Universidad Autónoma de Puebla y tengo una maestría y un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México en biotecnología desde hace 34 años soy académico de esta universidad que me ha dado la oportunidad de trabajar con mucha libertad y que me ha permitido tener logros muy importantes nos otorgaron el premio ADIAT a la innovación tecnológica que es otorgado a las empresas más innovadoras de México y obtuvimos el primer lugar en la categoría PYME en una empresa spin-off del Instituto de Biotecnología en la que yo participo y que desarrolló finalmente este producto y el otro es el premio Innovadores de América que es el mismo, por el mismo desarrollo es el premio más importante a nivel latinoamericano en innovación y finalmente soy autor de un libro que se publicó hace poco se llama El quehacer de la ciencia experimental que es un libro que resume mi experiencia como investigador y que da, es una guía práctica para nuevos estudiantes y nuevos investigadores que quieran iniciar trabajo de investigación